Cuéntame, ¿qué experiencia? Se sienten muchas cosas dentro de uno, se sentía un calor, se sentía como un fuego que entra y empieza a sacar, se empieza a limpiar Y en mis manos ahorita sentí como mucho aceite, y como que ese aceite estaba escogiendo, estaba saliendo por un aceite oscuro Un aceite oscuro y de repente ya era puro aceite limpio, es una sensación de paz, es una sensación, sentía mi cuerpo pesado, ahorita lo siento, me siento bien divinito No siento mi peso, es lo que siento ahorita, mucha paz, mucha tranquilidad Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Toda la honra y gloria es para ti Toda la gloria y honra es para ti Toda Toda Gracias por liberarme Gracias por liberarme Ahora esto va a servir más en la iglesia Dile, ahora esto va a servir en la iglesia Yo te voy a servir más en la iglesia Ok hermano, hay que ser agradecido con el Señor ya Ok Dios me lo bendiga hermano, bendiciones a él Gracias Bien, ¿algo más que decir? Hace unos años cuando me empecé a vivir en la iglesia, yo sentía ese mismo aceite que siento ahorita A lo mejor no se mira a simple vista pero se siente muy extraño esa sensación Yo lo sentía y se sentía un olor fragante en ese aceite, en mis manos Y cada vez que escuchaba cantos, cada vez que escuchaba la voz del pastor Había algo en mi alma que hacía llorar, que no hacía esto hace muchos años, hace mucho tiempo El llorar por esto que yo estoy sintiendo ahorita El sentir la presencia de Dios El sentir que alguien me abraza cuando nadie me está abrazando El sentir ese olor otra vez, ese aceite en los manos Es una experiencia muy bonita Amén Amén Gracias a Dios Ahora tú tienes un llamado Tú tienes un llamado a ser evangelista o pastor ¿Sabías? ¿Alguna vez me lo han dicho? Sí, ya Prepárate en esa área Porque sobre todo usa en esa área Hablamos con el pastor que trabaja en esa área Tu vía está limpia ahora Tu arrepentimiento fue genuino Eso es clave Por eso fue que estés libre A pesar de que tú no trajiste nada Pero fue genuino tu arrepentimiento Por tus pecados De hecho, ahorita que estábamos en el servicio Que usted estaba orando Y yo estaba cerrando los ojos Y sentí como que mi cuerpo Empezó a temblar mucho Como si me estuvieran sacudiendo en ese momento Y ya no sentí nada Me desperté ya cuando era Ya había terminado el horario No estaba yo ahí en mi cuerpo Sino como que yo salí de él cuando me Me sacudieron y yo no estaba ahí Sino que ya hasta que usted ya Ya estamos aquí otra vez Y yo me caí Si yo no estaba aquí Ya estaba en un lugar en blanco Estaba en un lugar en blanco donde no veía nada Simplemente sentía mucha paz Como ahorita Tiene un llamado fuerte Dios te liberó ¿Qué tal, hermano? ¿Miguel? Pastor Mario Y aquí está ¿Recuerdan tu nombre? Ignacio Ignacio y Rocío Rocío Y aquí estoy yo aquí Escondido ¿Qué tal, hermano? Que Dios te bendiga, hermano ¿Qué? Vamos a seguir con el próximo personal Ya sabes, hermano Servil a Cristo, hermano Lo único Y da, ¿qué? Mucho fruto ¿Recuerda? Dios te bendiga, hermano